Es este Para matar a los que mataban Y al final Ellos lloraba Porque no se para ¿Acaso soy quien asesinaba? Corrían, gritaban y yo lloraba Y una fuerza oscura me abrazaba Tranquilo Te decía La espada sacaría Por cortelaría Esta pesadilla acabaría Pero no No Se acabó Lágrimas, sangre y un gran dolor Salía desde mi corazón Una mala composición De la nota más triste Que escribió un dios Y mi historia Acabó Me prometieron la aventura Me dijeron gloria Dinero, dragones y mazmorras Y que me dieron Una triste historia Es que es Gracias por ver el video.